... dar a conocer de este tipo de becas que llega por parte de Secretaría, que se llama Proma Joven. Es un tipo de becas que viene en apoyo a las madres jóvenes, que dejaron de estudiar por el simple hecho de que son madres, no importa el estado civil, sean casadas o sean solteras, como quiera se les dará este tipo de apoyo, ojalá y estén escuchando y la gente que escuche en este momento se dé a la tarea de que si tienen algún conocido, vecino, hijo, sobrino, las canalicen y los hagan llegar aquí al BIF, aquí se les atenderá, aquí se les darán los requisitos para que sean acreedoras de una beca. Esta beca consiste en una aportación económica para que ellas sigan sus estudios. ¿Ya han venido algunas jóvenes por esta beca? Tenemos cuatro, ahorita nada más, pero nos gustaría que sean la mayoría para que no se queden a medias en sus estudios y sean personas con una proyección más hacia la comunidad y tengan la forma de solventar los gastos, tanto de ellas en sus estudios como de sus hijos. ¿Cuántas becas son? Nos llegaron aproximadamente como 20, tenemos la iniciativa nosotros y vamos a ver la forma de que sean más, si son menos pues ni modo, nosotros quisiéramos que fueran para todas las personas que la soliciten y que la necesiten aquí en el municipio, pero se hará lo posible de las que lleguen, queden dentro de este programa. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos se los daremos a conocer porque son varios, una sería que si están estudiando pues traigan una solicitud de la escuela donde consta que ellas están cursando cierto nivel de estudio. Eso sí es importante, tiene que ser menores de 19 años, de preferencia de 18 para abajo. Este también sería la CUR, la original y sus copias, su acto, su constancia de inscripción en la escuela, serían uno de los principales requisitos que se los solicitarían. ¡Gracias!